Muy buenas a todos, soy Raúl, monitor en la ciudad deportiva de Carranque y hoy os traigo un vídeo sobre una mini rutina que vamos a tardar en realizarla unos 3-4 minutos como máximo que os va a aportar un montón de beneficios que os explicaré al final del vídeo. Bueno, antes de explicaros los ejercicios que vamos a hacer, quiero deciros que esta rutina está pensada para realizarla 3 veces al día o 2 veces en caso de que entrenéis por la tarde o por la mañana. Yo por ejemplo, esta rutina la hago una vez por la mañana después de desayunar, otra después de almorzar y luego por la tarde hago mi entrenamiento. Si no hago ningún entrenamiento, pues la realizo una tercera vez. Siempre muy importante con un periodo de descanso de 2 horas entre ellas. Es decir, hacemos una rutina, descansamos 2 horas mínimo y luego la podemos volver a realizar. Ahora si os paso a explicar 4 ejercicios con sus variantes para que la pueda realizar todo el mundo. La idea es hacerlo lo más rápido que podamos hacer. Y muy importante, vamos a respirar solo por la nariz. Entonces, el primer ejercicio serán sentadillas. Quien quiera hacerla profunda, la hace profunda. La variante es, si no podemos hacerla, utilizaremos una silla. Nos sentamos con cuidado y subimos. Nos sentamos y subimos. Segundo ejercicio. Alternaciones de brazos. ¿De acuerdo? Hasta los 90 grados, no suban mucho. ¿Cómo contamos? Pues muy fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Tercer ejercicio. Jumping jacks, pero solo la parte superior de los brazos. La espina no. Es decir, colocamos las manos pegadas al cuerpo y subimos por detrás de la cabeza. Si tenemos problemas del manguito rotador, lo que haremos será ponernos en posición de rezar y subir arriba y abajo. ¿Vale? Con cuidado. Lo más rápido que podamos. Eso sí. Y por último, haremos elevaciones de hombros. ¿Vale? Pre-militar. Colocaremos las manos encima de los hombros y haremos empujes hacia arriba. Lo más rápido que podamos. Siempre respirando por la nariz. Acordaros. Si alguien no puede hacer este movimiento, haremos empujes frontal. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez explicado los cuatro ejercicios, voy a explicaros cómo hacer la rutina. La rutina está compuesta por cuatro rondas, en la que realizaremos estos cuatro ejercicios. Hay tres formas de hacerlas. La primera es haciendo 10 repeticiones de cada ejercicio en cada ronda. Es decir, 10 sentadillas, 10 elevaciones, 10 jumping y 10 elevaciones de hombros. La segunda progresión es la que yo recomiendo con un poquito más dura. Sería hacerlas 20 veces. Cada ejercicio lo hacemos 20 veces. Y por último, para la gente que quiera meter aún más intensidad, vamos a utilizar botellas de agua para hacer realizar los ejercicios. Como ejemplo, voy a realizar la primera ronda si lo hiciéramos con 10 repeticiones. Acordaros, es muy importante respirar por la nariz. Entonces, comenzamos con 10 sentadillas. 10 alterno. 10 jumping. Y por último, hacemos elevaciones de hombro. 10. ¿De acuerdo? Algo curioso de esta rutina es que si lo realizamos correctamente, cuando terminemos de hacerlo, vamos a notar una sensación de hormigueo en la punta de nuestros dedos. Bueno, os dejo por aquí una tablita con los principales beneficios de esta rutina, entre los que yo destaco en la mejora de la salud mitogondrial, la mejora de nuestra salud cardíaca y la mejora del aumento de la masa muscular. Por último, deciros que esta rutina fue desarrollada por el doctor Sac Batch y yo siempre de aquí os animo a que investiguéis un poco. Chicos, chicas, espero que realicéis esta rutina, que como habéis visto, es muy cortita. Vais a tardar como máximo 3-4 minutos en realizarla y os va a aportar un montón de beneficios. Sin daros un beso y acordaros que juntos venceremos. Gracias. 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 Gracias.